¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de canal jugando con Azami Que llevo bastante tiempo sin jugar con ella, así que nada, vamos a ver qué podemos hacer Y vamos a ver qué tal, la verdad que sí, llevo bastante tiempo sin jugar con este personaje Y eso que me gusta, me gusta porque me divierte, tío, es un operador diferente, tío La verdad que me sorprendió muchísimo cuando lo vi Y es un operador que, no sé, es guapo, ¿sabes? Me gusta, es divertido, ¿sabes? Me recuerda mucho a Orich, me recuerda mucho como a Orich, tío, que me lo paso muy bien jugando con él Y de verdad que con Azami me pasa muy algo parecido, tío Vale, perfecto, bueno, pues nada, vamos a romper este dron, vale, perfecto, ojo, vale, ok Vale, y nada, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer, ¿otro dron por aquí o qué? Vale, no, perfecto, bueno, vamos allá, nos vamos a quedar por aquí por rojo, ¿no? Y por cien por cien, yo creo, ¿no? Aunque bueno, donde disparen y donde primero vayan, nosotros vamos detrás, amigos Al final somos así, pero bueno, vamos a ver qué pasa Qué guapa está la animación de Azami, tío, cuando la vi con el cuchillo por primera vez Me pareció una polla, tío, la verdad Bueno, vamos allá, vamos a salir, tío Tenemos una granada de impacto, podemos hacer cositas con esa granada de impacto, ¿eh? Como por ejemplo Eso, vale Entra por abajo eso Mala Ok Mala Un segundo, ¿vale? Es que, perdón Estoy tenso, la verdad Estoy bastante tenso No me pique al pavo, ¿eh? Marta Último lo tengo aquí No Puta mira de mierda, tío Qué mala suerte la teníamos, ¿eh? En el 5K, no me lo puedo creer La teníamos hecha ¿Cómo estamos en un 2 para 1, tío? ¿Cómo estamos en un 2 para 1 ahora mismo? ¿Qué cojones? ¿Habéis visto por qué me gusta tanto a Azami, tío? Es que es un personaje que me divierte muchísimo y que puedes hacer tantas cosas con ella, tío Que me mola mucho, tío Sobre todo porque yo con ella juego muy agresivo O sea, buen tiro, señor Yo con ella juego muy agresivo Y, tío, me mola mucho, tío Es la polla El personaje me gusta muchísimo, de verdad Yo Cuando lo vi por primera vez No lo entendía Luego lo entendí Y dije ¡Hostia! Cuidado con este personaje Qué guapo está, tío Cómo vuela Qué maldita ronda No sé cómo vamos a hacer, ¿eh? La madre que me parió Bueno, vamos a pillarnos una Azami de nuevo Vamos a cambiarnos de mira Vamos a ponernos esta Y, tío, ojalá Se le pudiese poner una mira a la Desert Eagle, tío Porque, de verdad Vaya mira de mierda, tío Es que te tapa toda la puta pantalla, bro Es que si el pavo está agachado, tumbado Y tú estás apuntando a altura de cabeza Tú a ese pavo no lo ves ni de coña Que es lo que me acabo de pasar ¿Entendéis? Entonces es una mierda, tío Es una putísima mierda Pero, bueno Es lo que hay, supongo La verdad Y lo bonito que hubiese quedado Y lo bonito que hubiese quedado, amigos Hubiese quedado espectacular La verdad Hubiese quedado espectacular Sinceramente Pero, bueno Vamos a ir a reforzar las traspillas Del tirón Vamos allá Vamos a reforzar la de gimnasio Y esta Vamos a ver qué hacemos luego, ¿no? La granada de impacto esa Habéis visto Lo que se puede hacer con ella, ¿no? Estoy apuntando, tío Joder, la madre que me parió, ¿eh? Estoy apuntando, loco Bueno, perfecto Vamos a ver qué tal ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer cositas por aquí, no? ¿Qué podemos hacer por aquí? Sí, esta me gusta Esta también me gusta La verdad Esto está reforzado Esto está reforzado Perfecto ¡Eh! Le falló, ¿ahora? ¿Qué cojones? ¿Ahora? ¿Qué coño? ¡No! Ha reforzado esto ¡No! Qué putada Vale Vale ¡Uh! ¡Qué guapo! Tenía el heli de menús el pavo esta Vale Bueno, vamos allá Van a abrir toda la puerta Vamos a aguantar aquí un poco Si no, nos subimos para arriba, ¿eh? Si no, nos subimos para arriba Si no, nos subimos para arriba Si no, vienen por aquí abajo Vale Me están droneando Vale, no van a venir por aquí abajo Van a pushar a otro Ojo Ojo Ojo, ¿a qué? ¿No? ¡No! Me voy ¡Ah! Perdón por el grito Por el grito, tío Vale, tengo uno aquí Vale, tengo uno cerca Yo voy a tapar esto No, tío No me he acordado de eso No me he acordado de que podía pasar eso ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh, tío! De lo que nos estamos escapando La madre que me parió, tío Hostia, puta Esta partida está siendo más tencha que mis cojones Tío Increíble, tío ¿Vale? ¿Ok? Esto lo se había escondido, ¿verdad? Hostia, si me habéis abierto la trampilla Se me había olvidado, tío Qué cojones Vamos un segundo, ¿vale? No quiero que... Ok Vale Vamos a aguantar Vale Ok Está en... Aquí Está aquí, cien por cien Está escondida ¡Oh! Entonces, el pavo ¿A dónde estaba, tío? ¿What? ¿Quién me ha disparado entonces, tío? ¿No me ha disparado alguien? Va a estar fuera de... De amarilla, ¿eh? Cien por cien Sí, exacto Está dentro del baño ya Buenas, sí, señor Nice Hostia, puta Cómo estamos reventando en esta partida, ¿no? Que... La madre que me parió, tú Increíble, tú Qué buena, qué buena Sí, señor, tío Buah, qué hostia Hemos pegado la maru, ¿eh? Dime la grito, tío Porque es que me habían hecho un sándwich La verdad Me iban a entrar Y me tenía que cargar a uno Para avanzar la posición, ¿sabéis? Bueno, perfecto Vale Me gusta Ok Pues vamos a ver qué podemos hacer Buah, esta mira Es que me gustan muchas miras Para jugar con este arma Esta mira también está muy bien La jugaba mucho con Kazkan Era la única mira que jugaba con Kazkan Y está muy bien también esta mira Vamos a jugar con esta mira también Esta mira está muy bien, la verdad Esta mira me gusta mucho Estas tres que he probado con este arma Me gustan muchísimo, la verdad Al final va por sensaciones, ¿no? Eh, tipo Hay Hay muchas armas prácticamente en todas Las cuales Un arma que, por ejemplo, en esta no me puede gustar En otra sí, ¿sabes? Tipo, es así Pero, no sé La verdad Esta mira En concreto, esta mira Sé que es cierto que me gusta Para prácticamente todas las armas Por lo precisa que es Tipo, no sé Me gusta Pero Pero no sé, ¿sabes? La verdad que Que está bastante, bastante guay Tipo, que puedas ponerte todas las miras que tú quieras Acercana distancia, lógicamente Porque no tiene de larga distancia Os imagináis Este arma con una mira 1.5, tío Sería una locura Está muy bien eso, tío Que lo pusieran por la vista temporal Es la polla, la verdad Es la polla Porque al final no te aburres tanto, ¿sabes? De siempre utilizar lo mismo con ese mismo arma ¿Sabes? Tipo, puedes cambiar muchísimo De miras Cuando En este caso Estás hablando de miras de cercana distancia, ¿no? Así que Está bastante, bastante guay Bueno, vamos a hacer spam pick Yo creo Este spam pick Que la gran mayoría de veces me sale Y que esta vez Lo más probable es que no me salga Pero Bueno, yo que sé Por espectáculo Vamos a adoptar Vale Bien, ¿eh? No he escuchado a alguien, pero Tengo otro en la ventana Sabía que estaba en las escaleras, tío Pero No he pensado que me iba a mirar de esa ventana Aunque sí Cuando ya le he disparado Lógicamente el pavo se va a girar Y me va a disparar de esa ventana No sé por qué he seguido picando eso, tío Bueno, buena suerte, la verdad Más suerte Nos hemos llevado a nomad Bueno Es lo que hay Es lo que hay No tendría que haber Eh, sí Eh, tipo No tendría que haber Vuelto a piquear ¿Sabes? Ha sido fallo, mira Ahí, pero bueno Está el Jagger afk, tío Todo el puto Jagger afk, loco A ver si la Aruni Se puede llevar a alguien Aunque está con la seminautomática Y el pavo con otro Ya buena puntería Cuando falle el primer tiro Se le complica, ¿eh? Cuando falle el primer... Hemos muerto muy temprano, tío Hemos muerto a los primeros, chavales No podemos hacer esto Un 3-0 estaría genial Pero claro Ahí está complicado 3 para 4 No sé, está difícil Tienen Ivana aparte Uh, un C4, bro Buah Un C4 espotea, bro ¿Y son de Hatch? ¿Chugáis? Aguanta, aguanta, aguanta ¡Buen C4, bro! ¡Nice! ¡Qué buena! Lo tenía ya puesto No me lo puedo creer ¿Y son de Hatch? ¿He's picking Hatch? Nice ¡Buena! ¡Qué buena, qué buena! Sí, señora ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Qué partida tan clean, la verdad! ¡Qué bien jugado por parte de la Valkiria, eh! Joder, yo me pensaba que era el C4 de la mira Pero no Ella lo tenía Lo seguía manteniendo Ok, pues bueno Vamos a... Vamos a atacar ¿A qué nos pillamos, gente? Nos pillamos un Zermet, tío Nos pillamos un Zermet Van a ir arriba Así que yo creo que un Zermet Va a ser la clave Aunque van a tener Eh... Bandito Khaiz Estoy completamente seguro Un mute ¿No? Entonces, claro Mmm... Mmm... Me pillo un Maverick No sé, tío Me pillo un Maverick Ya, va Vamos a ver cómo está la cosa ¿Vale? Vamos a ver cómo han planteado esto Mira, un Zermet y un Maverick De puta madre Voy a echar un mío, amigos Vamos allá Vale, vamos allá Son tres Estuvo bueno, increíble La verdad Eh, chavales Casi me he echando la partida De la meada que acabo de pegar Tú, tenía unas ganas de mear increíble La verdad Bueno, cinco para dos Increíblemente perfecta esta partida Bueno Bastante dais, la verdad Bastante, bastante dais Eh, ¿son dos? Sí, son dos La verdad Es que le hemos pegado Una follada increíble Sinceramente Le hemos pegado una follada Bastante, bastante grande ¿Eh? Las cosas como son ¿Vamos allá al fondo o qué? Un segundo O sea, no tenemos a la izquierda Voy a tirar de flash A lo mejor de push Ahora mismo está cegado Va a estar en el En el pasillo O en el side Está en el pasillo Bueno, pues nada Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Un like, suscripción Se agradece muchísimo Gracias por estar ahí siempre Y nada Nos vemos en la próxima partida Clip, ¿no? Lo siguiente Un placer, amigos Nos vemos Adiós, adiós Chao, chao Subtitulado por Jnkoil